El trágico accidente ocurrió en la diagonal 55 del barrio El Prado en la comuna 6 de Barranca Bermeja. La menor de un año y dos meses de nacida fue atropellada cuando el conductor de un vehículo daba reversa. Una situación bastante lamentable con eso porque una niña de un año, la verdad nadie tiene la culpa de eso, pues esto es una calle de una sola vía, el señor iba echando reversa como todos los carros, muy despacio, pues la niña lamentablemente se salió de su vivienda y sucedió lo que tenía que suceder, malas circunstancias y lamentablemente sucedió la tragedia de lo que se presentó anoche como a las 8 de la noche. Los vecinos del sector se percataron de lo ocurrido cuando escucharon los gritos de auxilio de los familiares de la niña. Nosotros al ver la reacción, los gritos, salimos a auxiliar a la niña, pero el señor la llevó a la clínica con su repetitivo vehículo, pero lamentablemente pues no se pudo hacer mayor cosa, ya la niña iba bastante golpeada. Según la reporte de la medicina fue que había bastantes fracturas, hasta ahí no me he censurado todavía con los padres que realmente, que golpe fue. La pequeña será recordada en el barrio como una niña espontánea y de sonrisa tierna. Era una niña bastante alegre, muy divertida con los niños, inclusive con la novena estuvo aquí con nosotros compartiendo. Y era muy alegre la niña, muy bonita, ¿para qué? Y pues lamentablemente sucedió esto, estamos bastante impactados con esta cuestión. E invitamos a las demás personas que por favor moderen al entrar a un barrio pendiente de cuando están los niños por ahí jugando. La situación no fue culpa de nadie, pero lamentablemente pasó. Los padres de la menor que falleció en el trágico accidente tenían, según los vecinos, alrededor de siete meses viviendo en el sector. La familia al parecer tenía planeado el día de hoy un viaje a la población del Banco Magdalena a celebrar la fiesta de fin de año.